Con el fin de hacer control de población y salud pública en los animales, la Gobernación del Valle invita a las veterinarias del departamento a unirse al adonatón salvando huellas, con esterilizaciones para ayudar a perros y gatos vulnerables. Estamos invitando a todas las veterinarias del Valle del Cauca, de todos los municipios a que se unan. Miren, con tres esterilizaciones que nos donen, con cuatro, con cinco, con las que puedan donar, es mucho lo que podemos ayudar a los animales. Hay que hacer control de población, hay muchos animalitos en la calle desamparados y haciendo esterilizaciones es la única forma que podemos hacer control de la población. Lo dicen las estadísticas, por cada perrita que tenga crías, éstas se multiplican y a la vez los hijos se multiplican de nuevo y en 10 años se convierten en 500 perritos. Y esto es a partir de una sola perrita. De nuevo, la invitación es a los veterinarios y a las personas hacer su aporte para lograr esterilizar a la mayor cantidad de perritas de los refugios. En esta tercera edición de la campaña Salvando Huellas, liderada por la gestora social Claudia Viviana Posada, las personas pueden donar alimentos, medicamentos, materiales de construcción, implementos de aseo o un aporte económico. Quienes deseen unirse pueden acercarse al piso 15 de la Gobernación del Valle. La Donatón Salvando Huellas es una campaña que ha liderado la gestora social del departamento durante estos tres años. Este año vamos a tener nuestra tercera versión, es el 20 de noviembre. Vamos a estar en el centro de eventos Valle del Pacífico y allí esperamos recibir todas las donaciones, todas las personas que nos quieran ayudar, que quieran ayudar a nuestros animalitos.